En la planta baja, el cuadro azul, el lavabo, está a la derecha de la ventana. El inodor está a la derecha del lavabo. La panera está delante del inodor. En la planta baja, el cuadro verde, el sofá, está en el rincón. El sillón está a la izquierda del sofá. La mesa está debajo de la ventana. En el primer piso, el cuadro amarillo, las camas están a la izquierda del cuarto. La cómoda está detrás de las camas. El espejo está a la derecha de la cómoda. En el primer piso, el cuadro rosado, el sofá está en el rincón. La mesita está en el centro del cuadro. El listante está a la izquierda de la mesita.